La alabanza dice solo déjenme adorar Una alabanza bonita también Vamos a empezar Si que falta melodía Sé que falta entonación Sé que falta el talento Sé que falta entonación Pero fueron tus palabras Las que alegraron Mi profundo corazón Sé que falta el talento También la fama del autor Pero fueron tus palabras Las que alegraron Mi profundo corazón Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que él hizo conmigo Cuando me rescató Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo No toco bien este instrumento Tampoco soy un buen canto Por el somo de mi cuerpo Por el somo de mi cuerpo Por el somo de mi cuerpo Saben bien Un verdadero adorado Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que él hizo conmigo Cuando me rescató Solo déjenme adorarle Por favor, así lo hago Sí, Señor Palabra y gloria al Señor